Una visión técnica de las Naciones Unidas llegó a El Salvador en septiembre pasado para explorar el tipo de apoyo que puedan dar en la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, si sí es en el país. A principios de ese mes, junto a la OEA, el gobierno de Nayib Bukele comenzó el proceso en base a un acuerdo con el organismo continental que implica una cooperación para acabar con la impunidad y corrupción, investigando 105 instituciones del Estado. La CSIS en El Salvador no contará con poder de acción penal. En el transcurso del 2020, el presidente Bukele reafirmó que la misma servirá para prevenir, investigar y castigar, porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar. Sin embargo, el propio sistema salvadoreño hizo lo propio con Antonio Saca en la cárcel, otro expresidente exilado, mientras uno murió encauzado. El caso de Guatemala remarca en el 2018, cuando la Comisión CICIG acusó al mandatario Jimmy Morales y demandó su desafuero por supuestos actos de corrupción. Como respuesta, el gobernante lideró el proceso que concluyó con la expulsión de Iván Velázquez de Colombia, que encabezaba el grupo, luego determinando que la CICIG desaparecía. Costa Rica, en el 2018, sufrió un incremento a 56% en la percepción de corrupción, lo que para Transparencia Internacional significaba todavía una marcada diferencia con otros países del área. Nicaragua apareció como el país más corrupto en la región, sumado a violencia, derechos humanos, antidemocracia, crisis social y económicamente en déficit continuo, según Transparencia Internacional. En el escenario, la salida de la MASI, oficializada por el gobierno este viernes, es una mala señal. En la materia, Estados Unidos tiene su capítulo, y Transparencia, con sede en Berlín, Alemania, registra que desde la llegada de Donald Trump al poder cayó seis lugares, hasta el 22, en los índices de corrupción. En el caso de Centroamérica, existe una iniciativa por un grupo multilateral para enfrentar el problema, porque en el asunto, los índices van de la mano, en menor o mayor escala, mostrándose menos contaminada Costa Rica. Roya Arturus, HCH